El aeropuerto internacional de Osaka Vamos a Kakokseikuko, aeropuerto internacional de Osaka Se necesita utilizar el monoriel de Osaka Supongo que ya lo sé porque lo llaman así, porque es un monoriel Ahí viene Odio los aeropuertos Son la... son la... son el repositorio de emociones más... Son el repositorio de emociones en su máxima expresión El repositorio de... 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 de dolores en su máxima expresión También el repositorio de alegrías en su máxima expresión Pero siempre me voy por el lado malo, así que me quedo con la descripción De... que los aeropuertos los odio porque son el repositorio de... de dolor más... En su máxima expresión Estoy en el aeropuerto de... de... de los internacional de Osaka No de Kansai, este es el aeropuerto de Itami Y... de aquí va a salir este avión, el... J89EJA8978 Y sigo en partida muy pronto Y ya se acaba de llegar Si todo... termina tendré que regresar este aeropuerto y regresar a Ecuador desde este aeropuerto Desde este aeropuerto hasta Narita y de Narita a México y de México a Ecuador Pues saldré de aquí Odio los aeropuertos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.